Hola, mi nombre es Erika Rojas, yo soy psicóloga, especialista en desarrollo humano, cuento con dos maestrías y hoy te voy a hablar de las familias postmodernas. Es un tema que se ha venido, va ha venido revolucionando de manera importante el mundo y tener alguna información para comprender todas estas dinámicas nos ayuda a ser más tolerantes, a ser más tranquilos, a que no nos genere angustia o preocupación a algunos fenómenos de lo que se está dando. Existen tantas definiciones de familia como familias existen. Siempre nos han enseñado que las familias tienen que ser papá, mamá, hijos y cuando existen familias que tienen conformaciones distintas, las personas se preocupan, se angustian, a veces no se sienten tan familia, pueden sentirse rechazados o con estigma social y la idea es que empecemos a trabajar un poco esa apertura, esa mirada diferente, esa mirada compasiva hacia el otro y entender que muchas familias no se conformaron así por elección propia, sino porque se fueron dando diferentes fenómenos y diferentes situaciones que nos llevan a estos resultados. Cuando empezamos a entender la familia desde esos modelos sistémicos, de sistemas que se integran uno con otro, es asumir siempre una postura de respeto hacia lo que la otra persona está viviendo y cómo decidió conformar su familia. Y es entender que la familia no solamente es un conjunto de personas que tienen características genéticas, hereditarias, sino también hace a esas elecciones y vínculos emocionales que también podemos generar. Hay muchas personas que eligen su familia con amigos o con otras personas que no necesariamente, en principio, comparten algún tema biológico o genético que finalmente se tiene. Entonces, se van dando diferentes canales de comunicación y en consulta lo que vemos es que las personas a veces dicen, no, es que esta persona es como mi familia, ¿por qué? Y la describen frente a los tipos de redes de apoyo que se van formando unos con otros y que se van teniendo. Encontramos muchos tipos de familia, pero si lo pensamos de acuerdo a la estructura, podemos darnos cuenta que existe esa familia biparental, monoparental, de padres separados, familia sin hijos, unipersonal, adoptiva, extensa, compuesta, hay varias. Entonces, vamos a ver un poco de cada una para que cuando las veamos entendamos que es una de las familias que ya está tipificada en varias investigaciones aquí en Colombia y en el mundo y cómo nos está permitiendo comprender estos fenómenos en los que estamos viviendo. La familia biparental es la familia que podríamos llamar tradicional, que es la que ya conocíamos en otros momentos. Por ejemplo, un sistema conformado por el padre, la madre, los hijos, que es la que normalmente las personas siempre dibujan en los esquemas de dibujo. Una familia es como la vemos o como la describen o dicen, es que esa no es una familia de verdad porque debería tener papá o debería tener mamá. Esa es la que normalmente ya conocemos todos y que hemos vivido a lo largo de la historia como la familia ideal. Vemos una familia monoparental y es que solamente uno de los padres está a cargo de la familia, sea la mamá que hace cuidado de sus hijos o sea el papá quien es el que responde a las demandas que tienen los hijos en ese momento. Se hace cargo de todos los temas económicos, de todos los temas emocionales, del cuidado y la protección de sus hijos. Podemos encontrar esa familia de padres separados en donde ya los papás están divorciados y los hijos, digamos que pasan un tiempo con papá, pasan un tiempo con mamá, se comparten la custodia, se comparten las responsabilidades. Cada uno tiene digamos que su vida, pero los niños hacen parte como de esa conjunción entre esas dos personas y se ponen de acuerdo frente a la administración de los niños. No siempre se ponen de acuerdo de manera simple, no siempre es tan sencillo ese manejo, pero ese es otro tipo de familia donde los niños lo dicen abiertamente en las citas. Ah, no, mis papás son separados, yo paso tanto tiempo, yo paso los fines de semana o me la paso 15 días acá y 15 días allá y manifiestan los acuerdos a los que han llegado este tipo de familias. Vemos también las familias sin hijos en donde la pareja puede ser por elección, que ellos se han dicho no queremos tener hijos, queremos solamente estar nosotros dos como pareja o a veces por alguna imposibilidad de tener hijos que no lo tienen. Sí quisieran, pero no siempre se da la posibilidad de que lo puedan hacer. No todas las familias deciden resolverlo a través de la adopción, hay familias que deciden si tienen esa situación no tener hijos. Vemos también la familia unipersonal y es cuando existe un solo individuo de esa familia. Ha elegido no vivir con otras personas, ha elegido no conformar una nueva familia, sino yo soy mi familia, yo vivo solo y yo soy mi familia y así me siento pues cómodo, me siento tranquilo y es la forma en la que quiero estar. Está la familia adoptiva, ya que lo que hablábamos hace un momento no son sus padres biológicos, en muchos casos no son sus familiares porque a veces hay otros familiares que se hacen cargo de los niños, en este caso no, sino hacen todos los trámites necesarios o a veces sin hacer los trámites porque existen varias familias donde no se subieron esos trámites, pero así se configuró la realidad de esas personas, en donde ellos hacen cargo de como cuidadores de ese niño o de esa niña y hacen a su vez de papás en todo el proceso y así biológicamente no lo sean, fugen y funcionan como sus padres. Está la familia extensa y es cuando los hijos están a cargo de distintos familiares y todos están en un mismo espacio y se ayudan de manera permanente, ayudan a sus padres, cuidan a sus hijos y en este podemos encontrar los abuelos, los tíos, los primos, hermanos que se hacen cargo también de los hijos y todos viven en un mismo espacio y como que el cuidado de los hijos es de varios familiares en ese momento. Ahí pues digamos que ocurre cuando la persona por ejemplo vive en otras casas, pero en este caso es como que todos están en un mismo espacio, que comparte como una responsabilidad unificada, no es como que solamente sea responsabilidad de los padres, sino que todos asumen esas obligaciones. Están en familia compuesta en donde se hay unión de varias familias nucleares, entonces por ejemplo estaba el hombre con sus hijos, estaba la mujer con sus hijos y deciden unirse y pues simplemente integran esta nueva familia, cada uno ya llega con su núcleo familiar y las decisiones no siempre se toman en conjuntos, a veces dicen no, tú decides sobre tus hijos, yo decides sobre los mismos, vivimos en el mismo espacio, pero pues ahí digamos pone una independencia de esas responsabilidades y de temas económicos muchas veces. Vemos la familia homoparental y es cuando el sistema tiene o dos padres o dos madres homosexuales, entonces está el niño o la niña o los niños y las niñas con dos papás o con dos mamás en ese momento. No siempre están casados en las parejas homosexuales, a veces conviven y desde allí se da la opción. A veces esa familia se conformó porque adoptaron un niño o a veces se da porque alguno de ellos tenía algún hijo que trajo a la relación o a veces por inseminación artificial le solicitan a una persona que finalmente engendre su hijo que sería de los espermatozoides de ellos, entonces simplemente es el hijo de alguno de ellos dos ese tema, pero pues digamos que eso puede ser una alternativa. Y está la familia ensamblada en donde los integrantes no comparten un vínculo biológico, digamos que son solamente psicológicos. Hoy en día se está dando, por ejemplo, que hay comunidades donde viven amigos, solamente son amigos en ese momento, comunidades religiosas, en donde esta es mi familia, pero realmente no compartimos ningún rasgo biológico en ese momento para compartir. ¿Qué es importante entender en todos estos tipos de familia? Que hay muchas investigaciones que muestran que no hay garantía de que yo sea una mejor persona o con menos patologías o con menos dificultades si vengo de una familia de mamá, papá, hijos, a si vengo de otro tipo de familia. No importa que la pareja sea homosexual, no importa que la persona sea monoparental y se haga cargo de todo, no importa que yo viva en una comunidad con muchas personas, lo importante es el vínculo que se genera con ese menor, cuál es el tipo de relación, cuál es el ejemplo que se dan, cuál es el tipo de cómo manejan los conflictos, de cómo se comunican, de cómo resuelven las situaciones que se presentan. Eso es lo que realmente hace una diferencia en la relación con las personas. Entonces, ¿qué te voy a invitar en este tema? Que te des cuenta que la familia que tengas, sea la conformación, está bien. Está bien para ti, está bien para tus hijos, está bien para la persona con la que compartas. Que no tratemos de meternos en modelos que para otros hayan sido aceptados, sino más bien disfrutemos la familia que tenemos. Si necesitamos cosas con temas de ajustar, en temas de relacionamiento, de manejo de conflicto, de manejo de la economía, pues existen múltiples ayudas, terapeutas, acompañamiento que se puede tener para resolverlo. Pero entendiendo que la normalidad hoy en día es que tenemos diferencias y las diferencias están bien. Han hecho investigaciones importantes donde los niños se adaptan muy bien a la escuela, que vengan de un tipo de familia o de otro, si hay una buena relación con ellos y una armonía. Hay estudios que muestran que la incidencia del ejemplo, por ejemplo, en padres homosexuales, sobre los hijos, porque muchos dicen, no, pero ¿cómo va a adoptar un hijo si es homosexual? De pronto se va a volver homosexual. Y encontraron que dentro de esta investigación, que fue con personas de varios países, solamente el 10% tuvieron una tendencia homosexual y de esos la mitad eran de hijos homosexuales y la otra mitad de hijos de familias con papá, mamá e hijos. Entonces no encontraron una tendencia que dijera, esto va a ocurrir de tal manera. Entonces la idea es que abramos nuestra mente, que abramos las perspectivas, entendamos que como estemos, estamos bien, siempre y cuando los vínculos de amor y respeto, paciencia y compasión estén presentes en nuestro tipo de familia. Te seguimos invitando para que hagas parte de estas cápsulas que estamos desarrollando de más bienestar, siempre desde aquí, desde tu caja de compensación Compensar.